Ok, hello everyone. Bienvenidos todos de regreso a su canal de YouTube y bienvenidos al video del día de hoy. Como ustedes saben, hemos estado trabajando en una serie de videos relacionados con el software de análisis y simulación de sistemas eléctricos de potencia, IPSA. Y este es el segundo video de una serie relacionada con la implementación de uno de los sistemas de prueba, el denominado FGL-3Boss Test System, o en español sería el sistema de prueba de FGL de Trebojarra. Entonces, esta es la segunda parte. En la primera parte que pueden encontrar en el canal de YouTube, van a reconocer la teoría relacionada a la implementación. Y el día de hoy es un video sumamente sencillo, sumamente rápido, dedicado a la implementación dentro del software, dentro del ambiente del software de análisis, de simulación del sistema eléctrico de potencia, IPSA, de este sistema de prueba. Pero antes que comencemos, antes que comencemos, quiero reconocer y agradecer nuestra colaboración con los amigos de IPSA y de la compañía T&A, que son los fabricantes o los productores de este software de análisis de sistemas eléctricos de potencia. Agradezco gentilmente la colaboración con ellos y todo el soporte técnico que han brindado a lo largo de este viaje. Antes que comencemos, quiero como siempre recordarles que las slides de este video, al igual que los otros videos que están en el canal de YouTube, se encuentran gratis para su descarga desde mi sitio o mi repositorio en ResearchGate. De igual manera, este video contiene el desarrollo dentro del software IPSA del sistema de FGLE de tres barras, por el cual van a poder descargar de manera gratuita también desde el repositorio de GitHub. De igual manera, si ustedes están viendo este video es porque están dentro del canal de YouTube. De esta manera los invito a que si el video les parece de calidad y les aporta algún tipo de conocimiento, se suscriban al canal de YouTube, dejen algún comentario, activen la campanita para recibir actualizaciones. Finalmente, si están interesados en saber en el acontecer de lo que estamos realizando en sistemas eléctricos de potencia, bueno, por favor, suscríbanse a mis redes sociales en Twitter y LinkedIn. Y por último, algunos usuarios nos han preguntado si podemos colocar a su disposición un correo electrónico para que envíen preguntas. Y aquí colocamos en la última línea FFGLongat at FGLongat.org para que puedan contactarnos directamente. Bueno, entrando en materia, como ya les habíamos mencionado, este video es la segunda parte, es la parte práctica de la implementación del sistema de prueba FGL de tres barras o conocido también como FGL-3 Balls Test System, usando el programa de modelación y simulación de sistemas eléctricos de potencia, IPSA. La agenda, la agenda que vamos a tener el día de hoy es sumamente corta. Una motivación, básicamente lo que queremos hacer el día de hoy es comenzar desde la información contenida en un diagrama unifilar hasta que podamos implementar el modelo del sistema de tres barras FGL dentro de IPSA. Como ya les mencioné, la motivación de estos sistemas de prueba es que en el año 2005-2007 estuve desarrollando programas para análisis de sistemas eléctricos de potencia, mi software personal para el análisis tanto de condiciones en régimen estacionario como flujo de carga, como también para estabilidad y análisis dinámico de sistemas eléctricos de potencia. Entonces, en aquel tiempo me di cuenta que había un déficit en redes que estuvieran públicamente disponibles, que permitieran al usuario poder obtener toda la información, tanto de los datos eléctricos como también para algunos cálculos. Entonces, es cierto que en la literatura hay muchas redes de prueba en tiempo reciente, incluyendo las redes de pruebas del IEEE, como también las normas, las, las, perdón, las redes de pruebas de SIGRE. Sin embargo, lo que proveen básicamente es tanto los datos de entrada para cualquier software, como también los resultados. Y en ocasiones, cuando usted está desarrollando software, hace falta resultados intermedios. Por ejemplo, ver los resultados numéricos de la matriz admitancia de barra, ver los resultados numéricos, iteración por iteración de el flujo de potencia, etcétera. Entonces, ahí cuando en el año 2007 se publica este documento, el documento original fue publicado en el año 2007 con la ayuda de mis estudiantes. Básicamente se encontraba en español y adentro de ese documento se contienen alrededor de 13 redes de pruebas que pueden ser obtenidas y hay resultados intermedios. La idea inicial de estas redes de pruebas fue básicamente atacar el flujo de potencia en diferentes ángulos. Por tanto, las redes de prueba van evolucionando desde topologías radiales a topologías malladas, pasando por los diferentes componentes de sistemas eléctricos de potencia y los efectos de los parámetros dentro del resultado de flujo de potencia. Entonces, hay redes que incluyen la susceptancia capacitiva de las líneas de transmisión en modelo Pi. Hay redes que incluyen que los generadores tengan límites de potencia reactiva. Hay cambiadores de toma. Hay compensación de potencia reactiva, etcétera. Entonces, dentro de estas redes de prueba, nosotros hemos estado implementando tanto utilizando el software Dixiel Empower Factory como también el software Powerwall y más recientemente con la colaboración de nuestros amigos de IPSA se han estado desarrollando las redes de prueba de FGL. Entonces, el día de hoy lo que les traigo es simplemente la implementación del sistema FGL de tres barras en IPSA. Esta descripción ya la realizamos en el video número uno. Es básicamente un sistema de transmisión en 115 kilovoltios que tiene tres barras y tres líneas de transmisión interconectando las diferentes barras 1, 2 y 3. En la barra 2 hay una carga estática considerada de potencia constante con 400 megavatios 200 MVAR. En la barra número 3 hay un generador sincrónico. Ese generador sincrónico actúa como en el modo de voltaje constante a 1.04. Sin embargo, para las simulaciones este generador incluye límites de potencia reactiva entre menos 20 MVAR hasta 40 MVAR. Esto es un dato sumamente importante porque cuando calculemos los resultados del flujo de potencia estos límites de potencia reactiva tienen un importante efecto. Finalmente, en la barra número uno hay un generador sincrónico, es el que está operando como barra de referencia o barra SLAC. Básicamente mantiene el voltaje constante tanto en magnitud en ángulo a 1.05 por unidad de magnitud y 0 grados de ángulo. La data o los datos de este sistema de tres barras puede ser localizado fácilmente. Ustedes pueden ir tanto al repositorio de ResearchGate y pueden descargar de ahí al archivo PDF original del año 2007 con la información correspondiente a lo que son las barras, a lo que son los elementos de rama y por supuesto la data de los generadores. Todos los datos necesarios para poder efectuar un análisis de flujo de potencia clásico en modelo de secuencia positiva. Finalmente, hay un video que se encuentra disponible en el canal de YouTube. Aquí se encuentra el link. Ustedes pueden ir a este link y descargar y ver el video de el cálculo de los valores por unidad para el sistema de tres barras. De igual manera, si ustedes quieren descargar en ese video de YouTube, se ha utilizado lo que es un MATLAB Live Script y ustedes pueden ir al repositorio de GitHub. Aquí aparece el link en pantalla. Ustedes pueden descargar directamente desde ahí lo que es el MATLAB Live Script y pueden seguir paso a paso tanto el video como la explicación detallada de cómo calcular los valores por unidad. Entonces, sin mayor retraso, lo que vamos a hacer ahora es irnos a una computadora y activar lo que es el software de análisis de sistemas eléctricos de potencia IPSA y vamos a crear el modelo de red. Entonces, el modelo de red va a seguir básicamente tres pasos. La creación de la red, la introducción de los valores de red, preparar el flujo de potencia y finalmente, si ustedes lo quieren, pueden configurar los resultados. Entonces, sin más retraso, lo que vamos a hacer ahora es irnos a una de las computadoras del DigenSysLab donde se encuentra instalado IPSA y vamos a efectuar la implementación. Ok, entonces estamos aquí en una de las computadoras del DigenSysLab donde tenemos instalado una versión del software de análisis de sistemas eléctricos de potencia IPSA. Entonces, paso siguiente, lo que vamos a hacer es que aquí en el desktop tenemos el ícono del software y lo que hacemos es doble clic para comenzar la ejecución del mismo. Entonces, cuando el software comienza, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que aparece esta ventana de bienvenida. Y esta ventana de bienvenida lo que contiene es la información diciéndonos que esto es una versión educativa del programa y que no es para uso comercial o consultoría. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es simplemente darle ok y la ventana de bienvenida desaparece. Entonces, estamos dentro del ambiente del programa. En este video no vamos a explicar las diferentes partes del ambiente. Para eso lo hemos hecho o lo hemos realizado en otro de los videos. Sino que lo que vamos a estar realizando es la construcción del sistema de prueba número 1 el que llamamos FGL de tres barras. Entonces, para comenzar la construcción del modelo de red dentro de este software lo que tenemos que realizar es, podemos venir aquí arriba donde dice File luego donde dice New y existe una opción que dice New Network. Esto es lo que nosotros llamamos la forma clasicista de realizarlo, la forma clásica de hacerlo. Porque básicamente nos estamos moviendo dentro de los menú como lo haríamos dentro de cualquier aplicación de Windows. Otra forma es, si usted es un usuario que está comenzando, básicamente es ir directamente a este ícono que se encuentra dentro de la barra de herramientas del programa que dice claramente o está claramente identificado como crear una red. Otra forma más sencilla, si usted es un usuario avanzado, debe reconocer que existen lo que se denomina en Shortcut o caminos cortos que básicamente usted puede presionar la tecla Control y N y eso nos crearía un nuevo, una nueva red. Ok, entonces en este caso lo que vamos a hacer, en este caso lo que vamos a estar haciendo es básicamente vamos a presionar aquí donde dice File, luego vamos al menú donde dice New y colocamos New Network. Automáticamente el programa IPSA nos va a estar preguntando entonces información sobre la nueva red que se va a crear. La primera información que hay que completar es básicamente describir el diagrama que se quiere realizar. Dentro de IPSA hay al menos cuatro formas de diagramas. El primero que se encuentra aquí, la opción por defecto es un diagrama unifilar que es básicamente la que vamos a estar realizando el día de hoy. Pero sepan y entiendan que también existen diagramas geográficos, diagramas geográficos con mapa e incluso se puede crear un sistema sin ningún tipo de diagrama unifilar, simplemente entrando los datos y la conectividad de los diferentes componentes. Entonces en este video lo vamos a dejar en la opción que viene por defecto, Single Line Diagram y presionamos el botón que se encuentra en la parte inferior derecha, Next. Luego lo que tenemos que decir es incluir la información de el diagrama unifilar y básicamente para crear la red IPSA nos pregunta algunas propiedades. Por ejemplo, en este momento nos está preguntando cuál es el título de el diagrama unifilar y nosotros lo que vamos a hacer es completar colocando aquí System1 FGL underscore 3Bus Test System. Ok, entonces ese es el nombre que le vamos a estar dando a lo que sería nuestro sistema de prueba de 3 barra FGL y lo que tenemos que hacer es básicamente lo que tenemos que hacer básicamente es seleccionar un color de background o un color de fondo. Si quisiéramos utilizar algún color de fondo, se puede realizar una selección. Sin embargo, nosotros aquí lo vamos a dejar como se encuentra por defecto. Ok, luego nos pregunta cuál es el título, System1, System1, 3Bus FGL Test System. Nos pregunta quién es el autor, por supuesto vamos a completar la información y finalmente nos pregunta cuál es la potencia base para los cálculos de los valores por unidad dentro del software y la frecuencia. Vamos a dejar los 100 MVA que corresponden idénticamente a los valores que nosotros vamos a estar utilizando dentro de nuestro sistema y básicamente lo que vamos a decir es OK con esta tecla que dice aquí finalizar. Entonces ya IPSA de manera automática nos ha creado este objeto gráfico que es donde vamos a estar nosotros depositando nuestro diagrama unifilar. Entonces el primer paso es vamos a comenzar a construir nuestra red de prueba en este caso el sistema FGL 3Bus Test System utilizando el software IPSA. Para ello lo primero que tenemos que hacer es colocar los objetos de red. En este caso nosotros vamos a necesitar una, dos, tres barras. Ok, entonces lo que tenemos aquí son básicamente las tres barras que nos hacen falta para poder construir nuestro diagrama de red. Paso número dos, vamos a colocar una carga. En este caso lo vamos a colocar en la barra número dos. Colocamos nuestra carga, básicamente utilizando una opción muy sencilla que es el click. Luego colocamos lo que sería el generador que va en la barra número uno y colocamos el generador que va en la barra número tres. Ok, repito, colocamos el generador que va en la barra número tres. Finalmente, para completar la creación del sistema, lo que deberíamos realizar es colocar lo que serían las líneas de transmisión y aquí estamos completando lo que serían estas líneas de transmisión. En este caso estoy completando la línea 1-3, luego la línea 1-2, perdón, la línea 2-3, ok. Entonces, una vez que hemos hecho esto de una manera bastante sencilla, ya tenemos lo que sería nuestro modelo de red. Paso siguiente, lo que tendríamos es que introducir los datos del modelo, ¿no? Entonces, básicamente vamos a comenzar con un proceso similar a lo que se hizo a la construcción de la red. En este caso vamos a comenzar a incluir datos, ¿no? Entonces, vamos a comenzar por las barras, le damos doble clic y se le coloca el nombre barra 1 y le colocamos un voltaje de 115 KV. Hacemos lo mismo para la barra número 2. Le colocamos de nombre bus 2 y el voltaje 115 KV línea a línea y finalmente la barra número 3. La barra número 3, podemos hacer aquí bus 3. Colocamos un voltaje RMS línea a línea de 115 KV y tenemos completado lo que serían los voltajes de líneas. Entonces, paso siguiente, vamos a la carga. La carga, la data nos dice que se trata de una carga que tiene 400 megavatios de potencia activa, 200 MB ART potencia reactiva. Fíjense que automáticamente el software IPSA nos calcula lo que sería la potencia aparente y lo que sería el factor de potencia. Completamos. Ah, se nos olvidaba aquí colocarle el nombre a la carga. Esta sería la carga colocada en la barra número 2. Luego, lo que tendríamos que hacer es irnos a completar la información de las líneas de transmisión. Ok, comenzamos con la línea de transmisión entre las barras 1 y 2. Le damos doble clic. Esta sería la línea 1 o 2 con una resistencia en valores por unidad de 0.02 y una reactancia en por unidad de 0.04. Ok, dato que nos faltaría por completar en esta línea de transmisión sería la longitud, en este caso en kilómetros, un kilómetro y completamos la información. Ahora vamos a la línea 1-3. Sencillamente lo que hacemos es doble clic. Colocamos el nombre de la línea. Colocamos el valor 0.01 con una reactancia de 0.03 y nuevamente una longitud de un kilómetro. Finalmente, la línea 2-3. Vamos a completar los datos. Comenzamos con el nombre. Línea 2-3. Luego colocamos la resistencia de la línea 0.0125 y la reactancia de la línea 0.025. Finalmente, la distancia de la misma, la longitud de la misma, un kilómetro. Bueno, ya hemos completado lo que sería la data o los datos de las líneas de transmisión y entonces lo que venimos ahora es a colocar los datos del generador 3. Hacemos doble clic. Colocamos el nombre generador 3. Voltaje de referencia 1.04 por unidad. Colocamos que la potencia de salida son 200 megavatios con una potencia reactiva que va del valor mínimo de menos 20 MBAR hasta un valor máximo de 40 MBAR. Entonces, con esto hemos completado los datos del generador 3 y finalmente lo que nos toca es el generador 1. Entonces, para el generador 1, lo que tenemos que completar es el voltaje porque esta barra va a ser la barra de compensación, la barra es LAC y de acuerdo a la data que nos proveen, el voltaje por unidad sería 1.05. Entonces, ya hemos completado aquí lo que sería la data de este generador. Paso siguiente, lo que tenemos que hacer entonces es comenzar a preparar nuestro análisis de flujo de potencia para ello el primer paso que deberíamos realizar aquí es definir claramente la barra de SLAC. IPSA es un software que es bastante completo, un poco diferente a los programas tradicionales de análisis de sistemas eléctricos de potencia y ellos prefieren centralizar en una forma única la localización de las barras de SLAC. Entonces, la forma que nosotros tenemos para acceder o para definir las barras SLAC es básicamente utilizar el menú en la opción donde dice redes, NETS, NETWORKS y seleccionamos donde dice SLACS. Entonces, este menú nos abre a nosotros y nos muestra las diferentes barras que están dentro del sistema. En este caso, las barras de 115 KB y las barras de 115 KB son la barra BUS1, BUS2 y BUS3. Nosotros vamos a seleccionar la barra 1 que ya anteriormente lo habíamos dicho como barra de referencia. Presionamos en este botón, se coloca el otro lado. Eso quiere decir que la barra BUS1 ha sido seleccionada como la barra SLAC. Entonces, ya estamos casi listos para poder ejecutar un flujo de potencia. Lo que vamos a hacer ahora es simplemente queremos definir el análisis de flujo de potencia y para definir el análisis de flujo de potencia lo que hacemos es seleccionamos aquí donde dice LOAD FLOW. Vamos a dejar estos datos como datos de defecto. Son básicamente los parámetros que definen cómo parar la simulación, los cálculos iterativos del flujo de potencia. En este caso tenemos que una convergencia de 0.01 y un máximo número de iteraciones de 100. La única opción que vamos a estar nosotros tocando aquí es que básicamente queremos un arranque plano para que se considere un arranque plano para los cálculos del flujo de potencia, el cálculo iterativo. Entonces, básicamente lo que hacemos es ticklear aquí, le damos OK y fíjense que entonces IPSA ha efectuado un flujo de potencia, un análisis de flujo de potencia, un cálculo de flujo de potencia y nos está colocando aquí los resultados, nos está colocando aquí los resultados de los voltajes de barra, por ejemplo, voltaje de barra 1, 2 y 3 y también nos está dando la producción de potencia activa y reactiva de los generadores y de igual manera nos está dando los flujos de potencia por las ramas del sistema. En este caso nos está dando los flujos de potencia en las líneas de transmisión. Entonces, paso siguiente que nosotros queremos hacer que esto sea un poco más vistoso y para hacerlo un poco más vistoso, lo que vamos a hacer ahora es configurar algunos de los elementos, algunos de los estilos y los resultados. Entonces, para hacer eso, eso es un proceso sumamente sencillo. Ustedes lo que tienen es que colocarse aquí en el diagrama unifilar en cualquier parte que no se encuentre un elemento de red y vamos a la opción en este menú de contexto que dice estilos de resultados. Entonces, cuando le damos aquí podemos ver claramente que una ventana se nos abre y nos permite a nosotros, por ejemplo, que podamos incluir que los resultados sean kilovoltios o es por unidad que se puedan mostrar los valores límites máximos y mínimos. En este caso, los límites están entre 0.95 y 1.05 y se puede utilizar colores para el mismo, ¿no? Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es vamos a dejar esto de esta forma y lo que vamos a agregar aquí es queremos mostrar en los flujos de potencia, queremos mostrar lo que serían unas flechas y esas flechas queremos que indiquen lo que sería el flujo de potencia activa queremos que muestre las unidades, ¿ok? Entonces, básicamente hemos hecho eso y el paso siguiente es que también para las flechas queremos que mostremos las unidades queremos que mostremos también lo que sería el flujo de potencia activa, ¿no? Entonces, en este caso hemos ticleado esto queremos que se muestre y procedemos a darles un ok y si se dan cuenta podemos ver que automáticamente automáticamente se están presentando las unidades de los diferentes cálculos de flujo tanto en las cargas como en las líneas de transmisión se están mostrando lo que serían los valores de flujo de potencia activa y reactiva, ¿ok? Vamos otra vez a editar aquí los resultados y en las barras vamos a querer también que se muestre los que se muestre las unidades que se muestre el ángulo de potencia, ¿no? Y entonces ahora tenemos que por ejemplo en la barra número 3 el voltaje está en 1.025 y un ángulo de menos menos 1.67 grados una de las cosas interesantes es que algunas personas nos deben de preguntar ¿ok? ¿cuál es la razón de que en este caso el voltaje esté por debajo de 1.04? Y la razón es muy simple si se recuerdan este generador G3 tiene unos límites de potencia que están entre menos 20 y 40 mV a R como el voltaje en esta barra está también relacionado con lo que sería el flujo al sistema y este generador trata de mantener el voltaje en 1.04 entregando potencia reactiva cuando llega a su límite superior en este caso 40 mV a R no puede entregar más potencia reactiva porque este es el límite operativo y en consecuencia el voltaje tiene que fluctuar lo que estoy diciendo en una forma bastante sencilla es que esta barra que originalmente es una barra PQ donde perdón PB donde se quiere controlar el voltaje a 1.04 debido a que el generador tiene límites o se consideran los límites de potencia reactiva esos límites de potencia reactiva francamente lo que están haciendo es limitando la capacidad de este generador de soportar el voltaje cuando se alcanza al máximo de potencia reactiva entonces este voltaje tiene que flotar y en consecuencia esta barra se transforma de una barra tipo PV a una barra tradicional PQ de generación entonces estamos viendo aquí algunos de los resultados de lo que sería el flujo de potencia para el sistema FGL de tres barras ok finalmente lo que quiero mostrarles es esta capacidad que tiene IPSA de mostrar en una forma animada los resultados del flujo de potencia entonces lo que voy a hacer es nuevamente botón derecho vamos a Resolve Display Styles y entonces en lo que tenemos aquí el menú de las flechas de las arrows vamos a seleccionar potencia activa animada y en las ramas vamos a seleccionar potencia activa también animada entonces básicamente cuando seleccionamos eso podemos darnos cuenta que ahora el software IPSA está mostrando en forma de unos puntos de color rojo el flujo de potencia activa como se pueden dar cuenta los puntos de mayor tamaño eso significa mayor cantidad de potencia activa en este caso 215 megavatios vienen del generador 1 200 megavatios vienen del generador 2 si se dan cuenta los 400 terminan en esta carga donde hay una distribución del flujo de potencia basado en las impedancias de línea sobre el sistema de transmisión entonces esto es básicamente lo que quería mostrarles a todos ustedes referente a cómo crear el sistema de tres barras el FGL TRIBOS TEST SYSTEM dentro del software de análisis de sistemas eléctricos de potencia IPSA bueno hemos llegado al final de este video en este video ustedes han aprendido que existen unas redes de prueba que se denominan los FGL TEST SYSTEM FGL TEST SYSTEM y el día de hoy hemos implementado de manera práctica lo que es una de estas redes de prueba específicamente el FGL TRIBOS TEST SYSTEM dentro del software de análisis y modelación de sistemas eléctricos de potencia IPSA la implementación ha sido efectuada dentro de una de las computadoras del DGSYS LAB el Digital Energy System Laboratory básicamente consta de cuatro pasos lo primero es la creación del modelo de red creando el diagrama unifilar esto lo hemos hecho sistemáticamente colocando los elementos e interconectando los elementos de sistema eléctrico de potencia en el paso número dos hemos completado la data necesaria o los datos necesarios para poder completar lo que es un análisis de flujo de potencia clásico donde se considera el modelo de secuencia positiva de red y la red se considera simétrica y balanceada luego hemos efectuado la configuración del análisis de flujo de potencia hemos explicado que dentro de IPSA debemos configurar para un arranque plano ese arranque plano va a hacer que siempre la solución numérica de las ecuaciones algebraicas no lineales sea efectuado desde el mismo punto de comienzo misma condición inicial numérica y por último el último paso ha sido hemos presentado cómo configurar los resultados que se presentan los resultados numéricos que se presentan sobre lo que es el diálogo unifilar y por último le hemos presentado en esa configuración cómo representar en forma animada el flujo de potencia activa dentro de lo que es la red bueno este es el final de este video espero que haya sido de su interés si es así por favor suscríbanse al canal activen la campanita para recibir mensajes sobre la actualización y por último siéntanse abiertos a dejar comentarios o dejar alguna pregunta bueno esto ha sido todo por el video de hoy muchísimas gracias por su atención será hasta la próxima bye now chao ¡Gracias!